¡Suscríbete! 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 Liberale en tu vida Liberale en tu vida Yo, eres especial y eres tú Mi universo entero Yo, amigo comparte Cuando más necesito soy de ti Voy a ser el su Eres tu mi amor y yo Yo, amigo comparte Por perdóname y amigo La bulla de los salseros Y ustedes me están gustando Aquí llevo la salsa No se pico La bulla La bulla La bulla Ella sale como los lunes Ocho mundo mañana Y los hombres se miran Juro La 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 Allá se acabó de abrir el mar Nadie quiere trabajar Llevar todo No piensa nadie En Venezuela En Venezuela La bella No hay Que te dijeran No hay Aunque ... Elmun científica Llevar tanto El presidente Te dijeran Me Qu respiran Es ¡Gracias!